Robert Henry era un gran aficionado de la danza moderna, por lo que naturalmente asistió a muchas actuaciones en sus múltiples viajes a España. Pintó una serie de bailarines, entre ellos varios artistas muy reconocidas y de harto perfil. Hablando de harto perfil, conviene señalar que el joven bailarín que aparece a la izquierda se convertiría en el padre de la actriz Rita Hayworth. La bailarina aquí es Milagros Moreno, conocida como la Reina Mora, vestida de blanco sobre un fondo más o menos rígido. Tiene un aire de confianza, con un pose audaz, con las manos en las caderas y la barbilla alta, mirando al frente con una miralla de orgullo. Aunque Henry pintó muchos retratos de bailarines, él siempre dejaba ver su naturaleza propia e individual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!